A pesar de la pausa diplomática entre México y España, una vez que el presidente López Obrador no le gustó la respuesta de la corona española ni el gobierno español ante la solicitud de que pidieran disculpas por la conquista, y bueno, declarar así una pausa, y bueno, que allá en España dijeran ¡Ah, cómo es que una pausa! ¡Vamos a sacar todas nuestras inversiones! Y bueno, esto finalmente los expertos no dijeran que nos iba a ir muy mal porque los españoles se han arretado todas sus inversiones. Pasó todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. Porque hoy por hoy España es el segundo país que más ha invertido en nuestro país en el 2020. Así es, España es uno de los grandes inversionistas en nuestro país con más o menos 4.356 millones de dólares que le han metido los españoles con todo y el pleito diplomático, donde revela que, bueno, al final nadie está pelado con el dinero, México es un gran destino de inversiones, y bueno, pues aquí vienen también las inversionistas españoles. Porque también saben que a López Obrador no está pidiéndoles nada a los españoles que esté fuera completamente de sí, ¿no? Y al contrario, le está ofreciéndose tu nombre jurídica y que no va a haber finalmente corrupción, ni siquiera en contra de ello. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues estuvo la derecha, fregue y fregue, que el presidente Andrés Manuel iba a dañar permanentemente las relaciones con España. Nos lo repitieron hasta el cansancio que iban a huir todos los empresarios porque a Iberdrola no le estaba yendo bien porque le estaban cancelando los permisos de autoabastecimiento, que dijo que iba a cortar, bueno, no a cortar, a pausar las relaciones y que esto era una catástrofe. Pues mira quién ríe al último y es que se están dando a conocer los datos de la inversión extranjera directa en México y a pesar de que ya analizamos la cantidad de inversión extranjera directa y vimos que en los Estados Unidos el número uno tenemos que el país número dos en inversión de extranjera directa es nada más y nada menos que España. Así es, no que se iba a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, mira, los españoles pues es y me refiero obviamente no a la gente de a pie porque la gente de pie pues está igual de fregada que nosotros y no es que hasta peor, pero estoy hablando de las élites españolas que todavía sienten como si México fuera una colonia, ahora sí como si fuéramos Níger y ellos fueran Francia. No se sienten que tienen el derecho a llegar y agarrar todos nuestros recursos naturales. Hasta que alguien llegue y le pone un detente para es que tienen que empezar a jugar con las reglas de un nuevo juego mucho más justo. España rompe récord de inversión en México con 4.356 millones de dólares en el primer semestre del 2023. La inversión extranjera directa de España hacia México superó estos 4.359 millones de dólares en el primer semestre la cifra más alta desde que existen datos sobre inversión. O sea, están rompiendo el récord de inversión. Se rompieron su propio récord de inversión. Qué ojo, también hay que ver la cantidad porque a pesar de que es una cantidad enorme de dinero, 4.356 millones de dólares, eso nos ayuda también a apreciar un poco más la cantidad de dinero que nos mandan nuestros héroes migrantes desde los Estados Unidos, porque vienen siendo más de 5.000 millones de dólares. O sea, prácticamente todo lo que invirtió España en seis meses al mes nos lo están enviando en revesas desde el extranjero. Ya desde ahí podrían decir, no manches, es un buen de feria. Bueno, dice la cifra más alta que existen datos sobre inversión. Ah, bueno, eso ya lo leímos y con la que el país europeo rompió un récord en la nación latinoamericana. Y es que sí, la verdad, sinceramente ahorita en España, ¿a dónde voltean? Alemania está en región. Francia ya está también, se está previendo que vaya, pronosticando que vaya entera en región. Inglaterra, recesión. Países Bajos, recesión. ¿Para dónde voltean? Para China están también entrando en recesión. El único país que está creciendo de manera desmesurada es México. Entonces les guste, les choque, lo odien, lo que quieran, el presidente Andrés Manuel y odien a la 4T. Pues antes, antes que el odio hacia la ideología, aman más la religión del dinero y dicen, pues al final del día tenemos, queremos hacer billete. ¿Qué hacen? Pues vienen a México a invertir. Históricamente España ha consolidado su apuesta por México colocándose como uno de los principales países extranjeros con mayor inversión en el país. Estas cifras, indicó la Camescón, refuerzan la confianza de la inversión española en México y también las ganas de hacer billete, con el compromiso de incentivar una inversión sólida basada en el crecimiento económico a largo plazo, con proyectos que promuevan la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de la sociedad en conjunto. Y aquí están los datos de cuáles fueron los países que más invirtieron. En primer lugar fue Estados Unidos, fue el principal socio comercial, se entiende perfectamente, está habiendo un divorcio forzado entre Estados Unidos y China. China se está cayendo ahorita en una recesión y Estados Unidos prefiere, pretende mejor levantar a México que seguir enriqueciendo China. En segundo lugar quedaría España. Tercero Alemania, mucho de este dinero de la desindustrialización de Alemania está cayendo en bolsillos mexicanos. Argentina, Japón, estos son los primeros cinco lugares. Continuando tenemos a Países Bajos, otro país en recesión. Canadá, Reino Unido, un país que se está acercando a la recesión. Suiza y Francia, también otro país que le tiene el mismo destino que Alemania. La dependencia reportó que el 79% de la inversión extranjera directa recibida en este periodo se localizó en 10 entidades del país, con la Ciudad de México como la mayor captación, en un 35% total de las inversiones. Siguió de Nuevo León con un 10%, Baja California, Estado de México y Jalisco, cada uno con un 5% y así estaría. Pues bueno, prácticamente España rompe sus propios récords y están invirtiendo más que nunca en el país mexicano. Pero bueno, si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.